Con tal precio Si sabemos que podemos Enfrentar ese Ese negocio Buenas Hola Buenas Buenas No, si, 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 es Ryder, pero bueno Ryder, Ryder, ahí está Ryder y Ah, y a tu hermano lo trajiste Ok Bueno, Ryder Era Miguel, ¿no? Supongo Supongo, no sé Suponés bien Claro Bien, es algo rápido Yo lo quería hablar con Chagher Porque en su momento es lo que le dije El tema de la guerra y todo Lo hablé Acá, ¿cómo era tu nombre? Tu hermano Fénix Fénix Y la verdad me sirvió mucho más hablar con él Que Las veces que hemos hablado Pero le dije Si no puede tomar ninguna decisión Y es un tema importante No es No tiene nada que ver con Cosas que fueron pasando Ni nada Porque justamente anoche Pasó algo, pero Yo lo dejé ahí No No iba a hacer nada Ajá Sobre un problema Que hay ahora Que realmente Sobre lo que me habías comentado La otra vez Que querías hacer una... No, 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 no Eso no O eso fue otra cosa No, no, eso era por otra cosa Pero parece que Se lo lesionó Así que tampoco me metí Al final como no me dijiste nada Ya no supe qué onda Sí, intento no meterme Entonces Era por otra organización Pero No importa Lo que les iba a decir Anoche Nos juntamos con una Organización Con la cual tenemos negocio Hace muchísimo Y... Son de nuestros compradores principales ¿Bien? O sea, sí, sí Es de las organizaciones Que más nos compra Tanto armas Meta, todo Y parece que tuvieron Un problema con ustedes ¿Bien? Y yo, bueno No me iba a meter Es más Lo hablamos el otro día Y creo que Alfredo Te tiró Algo como que era una locura Lo que les habías pedido Eh... ¿Qué organización es? Para confirmar Porque no sé Ah, ok, la IDP Ok Y ahora No sé si Ellos te contaron Cómo fueron las cosas Me contó Alfredo Que realmente no me incumbe ¿Quién te contó más o menos? Eh... Me dijo... Te lo voy a explicar rápido A ver, comentame Si quieres La situación pasó así Eh... Esa gente Se cagó a tiros Con los Black Demon Frente a mi barrio Y al lado de mi taquería O sea, básicamente En mi territorio En pocas palabras Supongo yo Que si viene Cualquier organización Y se caga a tiros En tu territorio Va a ser lo mismo Que hice yo Eh... Lo cité a los Black Demon Y cité a los IDP A hablar Llegaron los Black Demon Los IDP nunca llegaron O sea, básicamente Nos dejaron ahí A medias en la reunión Dijimos, ok No quieren venir Vamos a su barrio Y los sacamos a la fuerza Fuimos a su barrio Solamente había uno ahí Y dijimos, ¿sabes qué? Bueno, quiero hablar Con tu gente Le saqué la radio Para hablar con su gente Y cuando dijimos Hola, no sé qué Tal Queremos hablar con el jefe Empezaron a putear Empezaron a decir que No me acuerdo Que dijeron Fenix, ¿tú te acuerdas? Pero empezaron a putear Básicamente dijeron Como que Otra vez quieren que Los hagamos mierda Pendejos de mierda No sé qué Tal O sea, empezaron a insultarnos Sin siquiera hacer Absolutamente nada Simplemente porque Llegamos a su barrio Entonces Me parece a mí Que esas no son maneras De proceder Yo lo que quería Era arreglar las cosas Junto con los Black Demon Y esa gente Los IDP Hicieron lo que hicieron Y sinceramente Creo que Estarías en la misma posición Que yo De quererlos hacer mierda Por como Me hablaron a mí Y porque aparte de eso Se cagaron en mi territorio Así que Sí, eso puede ser Igual tampoco me meto Ni te lo discuto Porque Son problemas suyos El punto acá es que Y realmente el problema Es que Y te lo voy a decir De una De esta gente El dinero Que ustedes se iban a llevar Nos lo quieren dar A nosotros A cambio De que lo frenemos A ustedes Ok, o sea Te estás refiriendo A los dos millones Que les pedimos, ¿no? Exacto Obviamente Más Compras Y todo lo que Bueno Todo el negocio Que tengo con eso Entonces Entiendo Es lo que le decía A mi hermano En esta situación Salimos Totalmente Beneficiados nosotros Ustedes saben Que tuvimos un conflicto En su momento Hay más pros Que contras Es más No veo Contras En esta Situación Y Ellos a mi Me lo tiraron Entonces Mi idea era hablar Eso con Con Jagger O bueno Terminar De hablarlo Con ustedes Porque No me voy a negar A eso ¿Se entiende? Parece ser Que esta gente Entonces En lugar de pagarnos El dinero A nosotros Lo va a pagar A ti Por así decirlo ¿No? Por así decirlo Sí En pocas palabras Sí ¿Y te va a pagar Los dos millones? Fijo Eso Lo hablaré con ellos Tal vez no les pida Dos millones Ok Y hay una pregunta Sí Frenar En qué sentido Tipo De qué manera No los toquen Claro Solo que No le hagamos nada Y hasta ahí O te pidieron Algo específico No Que no los toquen Obviamente Hay Dos opciones Nada más Si ustedes Lo dejen De tocar directamente O bueno Ese conflicto Pasa a ser Mi conflicto Y es un problema También Y la verdad Que sí Es un problema Por eso Como en su momento Lo hablé con vos Fénix Les dije Varias veces Que este tipo De cosas Yo Las hablo Como hablé en su momento El darle fin Al conflicto Entonces No lo sé Preferí hablarlo Antes de Que se Yo en la sorpresa De que Nos No sé Van el lunes Que creo que es cuando Les tienen que pagar Nos encuentran a nosotros Sí Se entiende La verdad Al final de cuentas Esos dos millones Los van a dar De alguna u otra forma Supongo Ya sea Suponiendo Creo que A lo que ellos Quieren llegar Esa protección ¿No? Sí Es protección directa Con nosotros Pero si en dado caso No le das la protección Y Te inicia un conflicto Al final de cuentas Vas a ganar tú también Porque Supongo que Como dijiste Te compran La metanfetamina Y te compran Las armas Creo que incluso Hablando tema negocios Te conviene mucho más Que se enfrenten Contra nosotros Porque te van a seguir Comprando cosas De mal armamento De mal droga Realmente no Me beneficia más Que salgan a flote A que los hundan Nosotros tampoco Lo queremos hundir Es que son dos millones Y esos actos Ok Pasa que Hacen actos Y esos actos Tienen consecuencias Les dimos a elegir Igual Y yo les dimos Ajá Nosotros les dimos La oportunidad De que las cosas Pasaran de otra manera Ellos quisieron Que las cosas Pasaran de la manera Que pasaron Y listo Nosotros tampoco Queremos aplastar Organizaciones Que están debajo De nosotros Porque tampoco Me interesa Y si les di La oportunidad De que pagaran algo Fue por eso mismo Además Tuvimos una negociación Al principio Les pedí 3 millones Sabía que era una locura Para ellos Pero quería que ellos También tuvieran Una negociación Que supieran Pelear las cosas Y que vieran Las cosas de otra manera Ellos aceptaron Los 2 millones Y dije bueno Pero podían haberme Peleado un poco más No lo hicieron Ellos están En donde están Porque quisieron Si a ver Supongo que Que creen Que no pueden Pelearles eso Porque saben Que es una organización Más grande Pelearles Los 2 millones Pero Es lo que te digo Raider Pero al final Como haya sido Como Si ellos hicieron No hicieron Me ofrecieron eso Creo que puedo hacer De igual manera Se entiende Creo que se entiende Bastante De mi lado Podríamos hablarlo Y como te digo Esta gente Con nosotros Se comportó Muy mal El tema De la economía Le habíamos dicho Si 2 millones Eran pagos De 500 mil Por semana Si no me equivoco Quizás Podemos llegar A un acuerdo Entre ambos Y no sé No le sacamos La plata Pero Si le sacamos Armas Y No Pidiéndoselas Nos hacemos mierda Dos veces Que tengan armas largas Y con eso Nos quedamos Y ya estamos O Si ellos te quieren pagar A vos Y quieren dejar Las cosas Como están Hoy en día Actualmente De nuestra parte Y de la suya Lo que te den Repartirlo Mirá Tenías razón O no sé Algo de eso O bueno Ya se sabe O por lo menos Lo que yo estaba pensando También Te soy sincero No creo que Te interese mucho El territorio De barrios bajos Porque tú te mueves Por otra zona Si te van a pagar Los 2 millones Nosotros con un territorio De barrios bajos El que El que sea Que esté ahí abajo Si no lo das Te quedas con los 2 millones No hacemos nada No nos movemos Y queda todo saldado Ahora Lo que sé también Que eso también Me interesaba Hablar contigo En su momento Era que tú estabas Interesado por un territorio Que estabas Que estaba ahí Cerca de El barrio de los viejos ¿Cierto? Si chatarrero Igual era más por el hecho De que Capaz era mejor Quedarme ese Que quedarme No sé Uno de paleto No porque realmente Me interese Oh ya Porque podríamos negociar eso Creo que está más cerca De tus territorios Entonces podríamos Negociar eso Ok ¿Ustedes lo quieren negociar? Si Yo estoy abierto A negociar las cosas Hermano Y O sea Tu plan es que Les demos un territorio De los de barrio bajo Del que sea Y ya Nos quedamos los dos millones Y ya no van a tener cosas Con los IDP Esa es tu idea A ver Cosas no vamos a tener Pero obviamente Si vuelven a cagarla en algo Habrá un problema Eso es Cosa suya Supongo que esa gente Igual ya sabe Cómo está la cosa Mira cómo no se pica Nos van a meter con nosotros Eso ya Si la caga Nosotros no vamos a Hacer nada Claro Aunque como te digo Es eso No lo puedo creer Y Pasa que Nosotros Ocupamos de ese territorio Pero si me das El de chatarrero Y Le damos el de barrio bajo Podemos quedar ahí Tipo Es muy poco Dos millones ¿Cómo? O sea mira Podemos hacer esto A ver Déjame reviso bien Porque Tienes En el momento Es raro Dialogar tanto las cosas Me interesa En donde estaba Por un drama Que es donde estaba Los Family Records Y la Rotonda Esos dos territorios Me interesan Podemos negociar uno Por el tema De que dejemos en paz A la IDP Es decir Es básicamente Como si les estuvieran Pagando por el territorio Dos millones Nosotros no vamos a hacer Absolutamente nada Con esa gente Y nos dan un territorio A elegir El que sea Forum o Rotonda Y después Podemos negociar El otro territorio Por el territorio De El problema ahí Es que Nosotros nos quedamos Sin un territorio Nosotros no nos podemos Quedar sin Sí O sea ¿Tienen el 50 justo? Nosotros tenemos El 50 justo Estaría perdiendo El 50 Ya Ya Una pregunta Sí En caso de que Consigamos un territorio Por cualquier parte De la isla ¿Les interesaría Sin importar la ubicación? Sin importar de quien sea Hoy en día Sí No sé quiénes Tienen territorio No sé No sé No sé No sé No sé No sé Creo que el único Que no te lo tomaría Es el de la CMK Ok Pero Yakuza LBC Todos los demás Sí Los demás Sí Los demás Sí Podríamos tomar alguno Creo que te interesaría más Yakuza Supongo Sí Yakuza me gusta más Y podemos pelearle eso Y cuando lo tengamos Vamos a hacer el intercambio Sí O sea Negociamos Por así decirlo Yo te doy el territorio de fábricas Que es el grande Que está hasta abajo A la izquierda Tú me das Forum Rotonda Y yo te entrego El de allá ¿Ya? O sea Los gastos De tomar el territorio Correrían por mi cuenta O no Si quieres Tomarlo tú Y Al final Vemos lo del tema De los gastos Entonces ¿Cuál que es vos? Rotonda Y Forum Sí Forum y Rotonda Récords y Rotonda Eso Esa parte Tendría que hablarlo Con mi gente Porque Yo cerré Un trato Con Gente De los Récords Gente De los Récords Sí Lo que pasó En su momento Creo que tuvimos Estuvimos una reunión En los tres Los Récords ¿Existen a día de hoy? Eh No están No son una organización Bueno Una pandilla activa Pero La idea Era quedarme con ese territorio Ya que encima Tenía lo del 50% Para En algún momento Volví a esa gente Que esté Sí Es más Creo que su último deseo Fue que no lo tomen ustedes Y le di mi palabra Y ya lo que haya deseado Esa gente La verdad Mira Esa gente Traicionó mucho El Barrio Bajos Le puedo decir Esa gente Para mí Ya no existe más Y si existe Lo voy a hacer mierda Pero eso ya No es tema Que te incumbo Supongo No por nada La cosa está así A mí me interesan Esos dos territorios Porque Es donde vivo Es mi lugar Y quieras que no Creo que podemos Hacer un buen negocio Con ese tema Te puedo conseguir Como te digo Te puedo ceder El territorio de fábricas Donde vivían Vivían los viejos Te puedo conseguir El territorio de la yakuza No sé Cómo Prefieras la movida Si quieres que yo lo conquiste Después tú lo conquistas O directamente Lo conquistas tú Y digamos que los gastos En dado caso De grafitis Y toda esa mierda Corren por nuestra cuenta Preferiría que Que lo tomes Y ahí lo tomo Ok Serían digamos Dos territorios Por dos territorios Y dejamos a la IDP tranquilos Si quieren eso Es una opción Lo único Bueno Hablar Barrio Record Pero quien está En los records A ver yo No, no, no Lo tengo que hablar Realmente Con mi gente Y me lo Tendría que consultar A mi mismo Ya, ya, ya Porque fue una palabra Que yo di Claro Más allá de que no estén ahora Claro Entiendo el valor De la palabra igual Sí Eso lo sé Pero así como esa gente dio Tu palabra contigo A nosotros nos dio también Una palabra Y no la cumplió Pero supongo que eso tampoco te importa No Teniendo en cuenta Lo que pasó entre nosotros Bueno Al final de cuentas Esta mierda Es ver siempre Por su propio beneficio Así que Piénsalo bien Miguel Obvio Siempre ha sido así Si lo Hablaré con mi gente Y Y le Lo vuelvo a llamar ayer O te llamo vos Listo entonces No, no tienen alguna opción B Yo tengo una pregunta Ya que nombrás eso A ver Dime ¿Cuál sería su Opción ideal En todo esto? No hay una opción ideal A ver Mirá A ver Yo te voy a ser totalmente sincero La ciudad Actualmente Es una mierda Los conflictos que hay actualmente Son una basura Puras organizaciones Que están por debajo Peleándose Yo Actualmente Estoy en un trono Por así decirlo Estoy muy tranquilo Tengo Economía para tirar al cielo Persona con la que tengo conflictos Persona que me pide Perdón Que al final es siempre Lo que Uno busca ¿No? Va a tener todo a la mano Eh Yo soy totalmente sincero Quería hablarlo con vos Porque O con Fénix Porque Igual a ver No estoy diciendo que Lo que están Planteando A mi me termina saliendo Igual De redondo Y de Perfecto Que Cualquier otra Otra opción Pero Pensé que me iban a dar más vueltas Y que no iba a ser Tanto una Propuesta y negocio Me interesó Lo que me dijeron Pero Si te soy sincero Pensé que me iban a Iba a terminar todo mal No hay una opción No hay una opción Como que digamos Uh Que Que Ideal Que bien nos viene Pero Pensé que iba a ser Diferente Pero entiendo que El conflicto Nuestro Quedó atrás Más por ustedes También supongo Pero Es lo que les digo Lo que nos están planteando Sacando el tema De la palabra Que yo les di a los récords Nos viene perfecto Porque Estamos recibiendo dinero Sin hacer Casi nada Solo por lo que somos Y Ustedes están llevando Territorios que quieren Yo me estoy llevando Territorios que quiero Por así decirlo Y ya está Pero si es verdad que Eh Pensé que iba a terminar En conflicto Yo soy totalmente sincero Se torna un poco Aburrido El negociar Tanto a veces A eso quiero llegar Por eso le iba a hablar Con vos Igual Pero El punto igual No es ese Nada más Comentártelo Igual los negocios Se Vuelven divertidos Cuando Ambas partes Están contentas Creo que a ti te sirve A mi me sirve A la gente A los IDP Es que si Es que No te voy a negar Que no me sirve Pero A lo que voy Con que se torna aburrido El tema de los negocios Es que cuando Ya tenés tanta economía No tenés Ese es el problema No tenés en qué gastar Ya A eso me refiero Con eso De los negocios Pero Falta gente que de cara ¿No? La verdad que sí Sí, sí, sí Falta gente al nivel Estamos en las mismas Estamos en las mismas Básicamente Por eso la gente Para terminar los conflictos Les pedimos dinero Porque a fin de cuentas Buscar fantasmas En las calles Tú sabes que no da Sí, yo a ver La gente con la que Mantiene el conflicto Supongo que tampoco Da mucho la cara Ni está por las calles No Es más La primera frase Que escuché Del último enemigo Que tuve Fue Tiempo al tiempo Y me terminó pagando Más de un millón Por Tener los conflictos Solamente tengo Un conflicto Entre comillas Activo Con una organización Que sé que tampoco Va a dar la cara Mucho Entonces Básicamente Estamos en las mismas Lo mismo que les pasa a ustedes Nos pasa a nosotros Es exactamente igual Pasa que nosotros Damos una salida Al conflicto Y quizá A lo mejor Un poco Un poco cara Eso es verdad Pero Quiero Dar a entender a la gente Que Los errores Tienen consecuencias Y las consecuencias Se pagan Y lamentablemente Son caras Si son una organización chica Creo que Deberían de saber En qué nivel están Y que no se deberían de meter Con gente Que no No tiene ni cabida Igual De buena suerte Tienen Los IDP Están de su lado Digámoslo así Pero Si no fuera por eso Estarían en un problema serio Igual 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 en mi opinión Esto no va nada al tema Pero Ryder Dos millones Ni la recompensa De la guerra que tuvimos Serán dos millones Y el tibio Pará No voy a sacar un arma Y no se la mataron Dando cuenta Que cuando nos enfrentamos Ambos tenemos bastante economía Esta gente Está recién arrancando Una guerra Es que yo como te lo digo Nosotros ponemos la vara muy alta Para que la gente Pelee y negocie Pero es que tampoco O sea no les da Ni salir a las calles No les da Haciendo una organización Negociar No hacen absolutamente nada Pero bueno el centro estuvo Incluso al revés Aceptan las cosas Ellos aceptaron que la cagaron Porque es lo que es La habían cagado Y Te planteo Aceptaron Pagando dos millones Pero si me hubieran dicho Sabes que Mira la verdad Te soy sincero No tengo para tanto Te puedo pagar un millón Ok perfecto Toma la manera De que me pagas el millón Y no se Me pagas 250 mil O lo que sea Como puedas Y yo les di Les di accesibilidad En ese tipo de cosas Yo soy una persona Con la que Si tienes conflicto Se pueden hablar las cosas Y podemos resolver Pero Pero también la gente No se ayuda a sí misma ¿Sabes? Creo que pocas organizaciones Negociamos Como estamos negociando ahora Y se puede hablar las cosas De esta manera Porque realmente Los demás Dejan mucho que desear Claro Creo que tú te has dado cuenta Igual Con las demás organizaciones No Si Todas Nadie da la cara Nadie da la cara Cometen errores Piden perdón Y agachan la cabeza Es un bucle El tema no es cometer errores El tema es que cometen los errores Te escupen en la cara Te dicen una mierda Y después al final Te piden perdón Si por eso Es un bucle Que se va a dar siempre Cuando estás en la cima Hasta que no llegue alguien Que ya venga Con bastante poder Es que igual si quieren el 50% Porque llevamos tiempo Tenemos experiencia Tenemos el doble de todos El triple Quínduple diría yo Entonces no hay margen Pero algo les quería decir Entonces No hay un plan B Porque yo diría De que tengan un plan B Porque la verdad La palabra con los Records Fue algo que Dejamos bastante claro Con esta gente Y No sé realmente Qué va a pasar Al hablar con los nuestros Pero estaría bueno Tener algún plan B Para también discutirlo Con nuestra gente Supongo Que a lo que se refieren Es que Qué pasa si No se acepta El tema de negociar Territorio Raider Que no nos puedan dar nada Si, si Eso lo entiendo Estoy pensando Yo dije Sacarle 20 armas largas Y lo dejamos ahí No, es que la cosa Es no sacarle Es absolutamente nada ¿Cómo es que nada? Por lo que Cero contacto Claro Exacto Por eso estaba El El Tema de hablarlo Es una organización Pequeña Supongo No tienen armas Si Tienen Para 20 armas Es porque tú Se las vendiste Sin más Supongo yo O quizá habrán conseguido Una que otra Pero El final es eso Vas a ganar De una forma O de otra Pero vos Pero vos te pensás Que ellos se van a hacer 20 armas largas Para ir contra vos Raider No tengo ni idea No, bueno No es así Es Tienen dos Como ustedes tienen opciones Nosotros tenemos opciones Ellos tienen opciones Y me dijeron ¿Vos les pago a ellos O te pago a vos? Y su palabra Con los récords O con los de su barrio Fue solo por el Forum O también por la rotonda Vanilla y Forum Rotonda no Entonces los dos millones Y Nos quedamos con la rotonda No sé qué les parece Y después los otros Si quieren lo de la Yakuza Por el Forum Es que Es que no pueden perder Un territorio Por el 50% Si nosotros le damos Ese territorio Nos quedamos sin El 50% Y nos está sacando Economía Toda la semana Y tema Tema LBC Como en la movida Como están con ellos Yo con los LBC Tuve conflicto Eh Bastante heavy Y El jefe me llamó Me dijo que no quería más conflictos Que me hacía un trato Me dio territorio Y se terminó ahí No quería nada Contra nosotros Ok Entonces quedó Quedamos sin conflicto ¿Y qué pasaría si le marcas de vuelta Y le dices que necesitas uno más? ¿Te lo daría? ¿O crees que se iría otra vez a la mierda? No, no En ese momento Hablamos de pedir otro Pero la verdad Es Ah, no ¿Negociar con la pared? También Porque ellos Por lo que entiendo También tienen Los territorios justos Para tener un beneficio No vale 50% Pero un beneficio Eh De los que te da El tipo este Yo creo que tienen más Igual Beneficio Dices tú De los chalecos ¿No? Un poco más barato No, no Creo que más No sé La verdad No tengo ni idea Por lo que entendí No querían perder Ningún territorio más En su momento Les pelí el del Cementerio Y Terminamos arreglando Por lo que me dieron Y además Sacarle territorio A esa gente No, gracias Dos semanas estuvimos Para sacar un territorio De mierda Ah, ya Supongo que es una mierda Invadían a las 4 de la tarde Sí, sí Y el tema del 50% Que era O sea ¿Qué beneficio te ofrecía? El 500% De Más De lo que dan La mayoría de las actividades Por la tablet Ah, la mierda ¿500%? Sí, 500% Un por 5 Locura O sea que te robás No sé Un fleca Y en vez de darte 50 Por 5 Por 5 La experiencia que te da A la mierda Dos Experiencia 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 No cantidad No, no Botini Eso no cambia Eso únicamente en la tablet En organización O sea en lugar de Subir dos líneas Sube 5 o 6 Exacto Eso a lo que se refiere Bueno mira No comamos ansias De momento Mantengámoslo así Háblenlo con sus chicos Si quieren Igual tenemos de aquí hasta el lunes Es el momento en el que Vio a respetar Al tema de la IDP Piénsenlo bien Igual lo pueden pensar El día de hoy Háblenlo Y si no Ya veremos un plan B Yo hablo con mis negros A ver que podemos hacer Y tú hablarás con los tuyos Ok Listo De última lo que se me ocurre Si les van a pagar 2 millones Eh Vemos Vemos esa cantidad Ok ¿Ustedes En caso de que no cierren nada En cuanto a los territorios Y No encontremos Una opción Lo que les paguen Los Los IDP Lo repartirían No Ok Es más Me sorprende que Que uno de los míos Que yo lo suelo molestar bastante Lo calió Calió exactamente lo que caliaste vos acá ¿Qué cosa? Lo de repartir mitad y mitad Y yo me le reí Dije ¿Cómo van a plantear eso? Fue así Y yo le dije No hay manera Buscando una cierta cantidad O sea Dos millones Como dije Es un montón Pero si lo aceptaron Lo aceptaron Es chiquil y pega Pero en verdad Una cantidad buena Para nosotros sería Arriba de un millón Tampoco es como El conflicto Por lo que pasó Fuera tan grande Pero de igual manera Nos faltaron al respeto De muchas maneras No yendo a la reunión Caliendo estupideces por radio Insultándonos Todo ese tipo de cosas Bueno igual como decís Raider Vayan háblenlo Piensen opciones Y yo lo hablaré con mi gente Si piénsalo Piénsalo La opción esa Y si no Vemos como está la movida Listo Listo Bueno Si yo cerro acá luego Lo llamo Listo Hasta luego Chau Chau